y qué tal masters para one sergio mix otra vez como fanático de star wars y hoy estoy con el rebel snow speeder de episodio 5 de star wars la versión de kenner 1996 y como de costumbre vamos a hacerle pues el weathering el desgaste el personalizado para que luzca lo más parecido a lo que vemos en la película episodio 5 el imperio contra ataca lo vimos por primera vez en la batalla de hot the empire strikes back atiremos dos piezas primero experimentamos con una y luego la otra dejamos para hacer este vídeo lo primero como lucía cuando venía en su empaque con muy buenos detalles obviamente le faltaba algo del efecto de desgaste weathering o mar del damage o daño de batalla parte del motor descubierto lo que requería pues repintado al igual que las partes mecánicas los cañones etcétera etcétera para iniciar buscamos referencias en la web de hecho en la misma película también tomamos referencias del videojuego para el front de star wars paso a seguir el watch pintura negra acrílica por toda la superficie incluso desprendimos algunas piezas movibles de la nave para tener mejor acceso a las piezas a la hora de pintar lo pasamos un paño como de costumbre para dejar solamente los detalles de alto relieve líneas en negro etcétera etcétera luego atacamos el motor con un marcador sharpie de color plateado metálico le pasamos a la línea de cables y tubos del mismo motor eso es después de haberle hecho el weathering con el watch una vez terminado estos detalles en el motor en más cargos y le pasamos la capa de satín para que luzca un poquito más brillante y le dé un tono metálico como tal luce un motor luego le dimos a los cañones con la técnica del pincel seco con pintura plateada acrílica metalizada para conseguir un mejor efecto metálico y desgaste en los cañones luego pegamos los stickers que trae la caja y nos quedó el snow speeder de episodio 5 imperio contraataca de star wars la versión de kenner 1996 2 2 2 2 2 2 3 2 2 espero que te haya gustado este es un toque que yo le doy personalmente para que se vea lo más parecido a lo que vemos en la película un poco más real no tanto un juguete más que una figura de acción una buena pieza de colección y mejorada recuerda darle like al vídeo suscríbete al canal eso es muy importante y déjame tu comentario a ver tú que hubieras hecho cualquier aporte es bienvenido remorse nos pido la versión de kenner 1996 sergio mix como fanático de star wars o